Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del curso de programación en C Sharp. En este video hablaremos sobre los arrays, que es algo sumamente importante que debemos saber y que nos ayudará mucho a desarrollar programas más avanzados y eficientes. Los arrays son estructuras de datos en las que podemos guardar varios elementos de un mismo tipo. Es decir, es una variable, pero en vez de guardar un dato, como ya lo hemos visto, podemos guardar varios datos siempre y cuando sean del mismo tipo. Vamos a ver esto en la siguiente imagen. Aquí tenemos la representación gráfica de los arrays. Como sabemos, en una variable normal, nosotros podemos almacenar un valor dependiendo del tipo de dato que le hayamos indicado al momento de declararla. Lo mismo pasa con los arrays. La diferencia es que en un array yo puedo almacenar varios valores de un mismo tipo de dato. Es decir, si yo creo un array de tipo entero, yo puedo almacenar varios números de tipo entero. Es importante que sean del mismo tipo. No podemos almacenar varios números de tipo entero con varios números de tipo flotante ni combinar estos con cadenas de texto. Tiene que ser del mismo tipo de dato con el que la declaramos. Ya lo veremos ahorita en un ejemplo. En un array nosotros podemos ver acá que tenemos los elementos. Los elementos hacen referencia a los valores que tenemos dentro del array. Y estos números que tenemos acá abajo hacen referencia a los índices o posiciones que ocupan cada uno de esos elementos. Por ejemplo, el número 10 está ocupando la posición número 1 del array. Vemos acá que tenemos un array de 5 elementos. Pero vemos que las posiciones se comienzan a contar a partir del 0. Esto es así en los arrays. Es muy importante tener esto en cuenta, ya que para acceder a un elemento en específico tenemos que indicar el índice al que pertenece ese elemento. Por eso es muy importante saber que comienzan desde el 0. Y por eso es que acá llega hasta el 4. Porque al tener 5 elementos, vas del 0 hasta el 4. Y aquí tenemos los 5 elementos. Bien. Tenemos principalmente dos formas de declarar e inicializar arrays. Vamos a verlas. ¿Cómo hacemos para declarar un array? Lo primero es que al igual que declaramos una variable, nosotros debemos colocar el tipo de dato que queremos que sea nuestro array. En este caso vamos a crear un array de números enteros. Así que colocamos la palabra reservada int. Ahora, aquí viene la característica principal del array. Y es que luego del tipo de dato, debemos colocar corchetes. De esta manera. Luego de los corchetes, colocamos el nombre tal cual como lo hacemos al momento de declarar una variable. Vamos a llamar esto array enteros. Punto y coma. De esta manera ya nosotros hemos declarado un array de tipo entero. Vamos a inicializar ahora el array. Vamos a hacerlo aquí abajo. Colocamos el nombre del array, evidentemente. Array enteros. Es igual. Vean que acá ya el intelligence de Visual Studio me está indicando lo que debemos colocar. Para inicializar un array, nosotros debemos colocar la palabra reservada new, seguido del tipo de dato y el corchete. Y cerramos con punto y coma. Vean que acá me marca un error. Y esto es porque nosotros debemos indicar desde el comienzo cuántos datos o elementos va a tener nuestro array. Ya que el compilador no tiene idea de cuántos elementos va a tener al final. Entonces es muy importante indicarlos al comienzo. Vamos a hacer un array, en este caso de cinco elementos, tal cual como lo vimos en la imagen. Vean que acá ya desaparece el error. En este punto ya hemos declarado e inicializado un array. También recuerden que nosotros podemos hacer esto en la misma línea. Vamos a colocarlo acá abajo. Tal cual como lo hacemos en una variable normal. Y vamos a comentar estas dos líneas de código. Podemos hacerlo de cualquiera de las dos formas. Bien. Ahora tenemos un array de cinco elementos vacíos. Algo muy importante en C Sharp es que si no le asignamos valores al array por defecto, en el caso de un array de tipo entero, todos los valores serán el número cero. Es decir, en este momento tenemos un array con cinco elementos y cada uno de ellos es el cero. ¿Cómo hacemos para acceder a un elemento del array y mostrarlo por consola? A través de los índices o posiciones que vimos en la imagen. Vamos a colocar un console.writeLine para mostrar por consola uno de los elementos del array. ¿Cómo hacemos para acceder a un elemento en específico del array? Esto vamos a eliminarlo. Para acceder a un elemento en específico del array, lo que tenemos que hacer es colocar el nombre del array, en este caso array enteros, y luego colocamos los corchetes. Y acá dentro de los corchetes tenemos que indicar la posición que queremos. Si volvemos a la imagen, vemos acá que tenemos este array. Y si queremos acceder a un número en específico, tenemos que utilizar la posición al que corresponde ese elemento. Por ejemplo, imaginemos que queremos acceder al número 10, pues tenemos que colocar dentro del corchete el número 1. Obviamente esto no va a funcionar así porque aún no hemos rellenado el array. Sin embargo, si nosotros colocamos el 1 y mostramos por consola esto, veremos que nos devuelve el número 0 en la consola. ¿Por qué? Pues por lo que les acabo de decir. Cuando nosotros no hemos indicado los valores que van a tener cada uno de los elementos del array, por defecto, en un array de tipo entero, todos los valores serán 0. Ahora, ¿cómo rellenamos un array con valores? De la siguiente manera. Vamos a eliminar esto. Y para rellenar un array, tenemos que acceder a cada uno de los elementos del array. Y ahí, en ese momento, pues podemos asignarle un valor en específico. Vamos a acceder al primer elemento. Para esto, colocamos array enteros, es decir, el nombre del array. Luego corchete. Y acá accedemos al primer elemento. Recuerden que las posiciones de un array comienzan desde 0. Así que si queremos acceder al primer elemento, debemos colocar el 0. Y luego es igual al número que nosotros queramos. Por ejemplo, 5 para seguir con el ejemplo de la imagen. En este momento, le estamos asignando el número 5 al primer elemento del array. Tal cual como lo tenemos en esta imagen. Estamos agregando acá al primer elemento, es decir, en la posición 0, el número 5. Bien, vamos a hacer lo mismo con las demás posiciones. Acá me ayuda el intelligence para autocompletar. Vamos a colocar el 10. Luego podemos colocar el 8. Luego el 4. Y luego el 25, por ejemplo. En este punto, ya hemos rellenado completamente nuestro array. Ya que nuestro array tiene 5 elementos, estamos colocando en cada uno de los elementos, en cada una de las posiciones, un número entero. Ahora, si nosotros volvemos a mostrar por consola el número que tenemos en la posición número 1. Console.WriteLine. Y mostramos por consola el valor que tenemos en la primera posición. No debería mostrar por consola el número 10. Ya que este es el valor que hemos agregado a la posición número 1 del array. Si ejecutamos, efectivamente me muestra el 10. Si quiero acceder a la posición número 4, que vendría siendo la quinta posición del array, simplemente colocamos acá el 4 y me vamos a devolver el número 25 por consola, como lo tenemos acá. Bien, de esta manera nosotros podemos rellenar un array. Hay otra manera de rellenar directamente un array. Y esto es al momento de declararlo e inicializarlo. Vamos a hacerlo aquí abajo y para variar un poco, vamos a crear un array de strings. Entonces, para hacerlo de la misma manera, colocamos string, corchete. Vamos a rellenar este array con nombres de personas. Así que vamos a llamar a este array nombres. Esto es igual y la manera de rellenar directamente un array al momento de inicializarlo es colocando llave, abriendo llave. Y dentro de las llaves, nosotros vamos a colocar cada uno de los valores separados por coma. En este caso, los nombres. Por ejemplo, Carlos, coma, Mariana. Colocamos los nombres que queramos. Luis, José. Y podemos dejarlo así. En este punto, hemos declarado un array llamado nombres y dentro del array tenemos estos valores. Por lo tanto, podemos decir que tenemos un array de cuatro elementos. También podríamos colocar antes de las llaves, la palabra reservada new, corchetes y el resto igual. Pero simplemente lo podríamos dejar como estaba, ya que con eso es suficiente. Si quisiéramos acceder al nombre José, tendríamos que utilizar el índice 3. Ya que este sería el último porque tenemos cuatro elementos. Y recuerden que las posiciones comienzan desde el 0. Entonces, podemos con un console.writeline acceder a ese elemento. Y para acceder al elemento, como ya lo dije, debemos acceder a la posición 3. Ya que esta es la posición 0, esta es la 1, la 2 y la 3. Si nosotros ejecutamos, me debería aparecer el nombre José. Claro, aparece primero el 25 porque no hemos comentado esta parte de arriba. Sigue activa. Y luego aparece José, que es el cuarto elemento de nuestro array nombres. Ahora, algo muy importante. ¿Qué pasa si intentamos acceder a un elemento de una posición que no existe? Este array, como lo acabamos de decir, tiene solo cuatro elementos. Eso quiere decir que como máximo puedo acceder al índice 3. Pero, ¿qué pasa si ahora coloco un 4? Esto me va a dar un error, lo que se conoce en programación como una excepción. El tema de las excepciones lo veremos más adelante a profundidad para entenderlo mejor. Lo que quiero que entiendan es que esto va a dar un error al ejecutar. Si ejecutamos, vemos que acá nos lanza una excepción. Y nos indica acá el tipo de excepción que es. Que es un índice fuera del rango. Es decir, básicamente nos está diciendo que está intentando acceder a un índice que se encuentra fuera de los límites. Ya que el 4 forma parte de una posición que no existe dentro de nuestro array. Porque nuestro array solamente tiene cuatro elementos. Por lo tanto, solamente llega al índice 3. Ese es el máximo índice al que puede llegar. Entonces, si nosotros colocamos un 4, realmente estamos accediendo a una posición que no existe dentro de nuestro array nombres. Este es uno de los errores más comunes que surgen cuando estamos manejando arrays. En el siguiente video ya veremos un par de ejemplos con arrays. Y veremos lo útiles que pueden ser con los bucles. Si este video les gustó, denle like, suscríbanse al canal. Y activen la campanita para que estén atentos a próximos videos del curso. Sin nada que decir, me despido y nos vemos en el próximo video.